Oh, si es cierto, ya me olvidaba ¿Dónde se colocaba? Lo bueno es que sí está saliendo Creo que no va a haber mucho problema Muy bien Ah, bueno, ahorita Se me olvidó, ¿cómo se llama? El juego para colocar la información en Face Ya no puedo cambiar de información Vamos a ver si está, me imagino que... Sí, sí está Sí, vamos a dejar Ah, sí, es cierto, entonces Nada más copié esto Modifico aquí Ok Ok Vamos a ver Entonces, voy a la página de Facebook Y se supone que... Empieza a transmitir Oh, sí, creo que sí Y nada más el problema va a ser... Los comentarios ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos va? Andamos haciendo un... Una pequeña prueba ahorita Quiero pensar que aquí van a aparecer los comentarios Me acaba de llevar la notificación Mi amigo, buenas noches Hasta ahorita estoy viendo que estás en Steam Pues sí, voy a empezar A hacer un Steam de ese jueguito Porque necesito Porque necesito... Evidencia... Evidencia gráfica Por tanto... Estamos transmitiéndolo Este... Y aparte... Lo estoy grabando en la computadora Lo voy a transmitir en Twitch En Facebook Y lo subo a YouTube después Eh... El chiste es... Tenerlo y poder revisar el stream después Tanto en directo... El sonido como todo Y qué bueno que andes por acá Eh... Déjame decir que... Si es algo o no Muy bien Pues vamos a empezar a jugar este jueguito Eh... ¿Cómo es? Hero Day Elite Yep Yep No sé cómo se pronuncia Y vamos a... A jugarlo para... Para conocer este juego de... Estudio Santa Mónica Es un juego que se creó por lo visto para... Eh... Uso de VR Eh... El juego está entretenido Pero hay muchas partes que... No... Uno los ve... Lo juega... Lo mueve... Y... Pues no... La verdad no, no, no... No... Como que no llena... No piensa... Estar de relleno... Pero es que... Las imágenes y todo lo que pasa es para que... Uno lo pueda percibir con el VR... Entonces... Pues... Ahora sí que no... Eh... Ta ta ta... Entonces... Pues vamos a jugarlo... Eh... Disfrútenlo... Voy a quitar... Mi cámara... Y voy a quitar también mi sonido... Para que también se pueda disfrutar un poquito... Un poquito mejor... Eh... Le voy a subir el volumen un poquito más fuerte y todo... Para que... Si alguien lo quiere ver... Este... Si no... Este chido... Se sienta... Sumergido en la historia... Ese... Acá... Eh... Yo me dispongo a darle control... No, pues sí... Dale al control... Este... Alex... Y... ¿Qué más me decías por acá? Me decía otra cosa... Que ya te acabas el Kronos... No te duró nada... Ah, caray... Pues no, que muy difícil... Ah, miren... Eso no sabía... No sabía que se puede mover el... En el título de esto... Ah... Como es VR... Les digo... Se pueden mover estas cosas... Obviamente... Pues uno no... Uno no lo... No lo... No lo puedo mover tan fácilmente como con el VR... Se supone que con el VR... Nada más vamos este... Este... Moviéndole... Y... La cabecilla... Y ese mueve todo... Muy bien... Pues vamos empezándole... Vamos a empezar el juego... Una nueva partida... No lo vamos a acabar todo... Nomás es algo porque... Pues... Lo necesito como material... Para compartir... Y así... Lo disfrutamos y... Lo jugamos un ratillo... Eh... Ok... Bueno... Ya pude compartir desde Facebook... Bueno pues... Vamos a darle... Entonces... Pues me voy... Quito sonido... Quito todo... Y... Empezamos a ver el juego... Igual... Como les digo... Desde VR... Puede ser que... Que no llene las expectativas... De muchos... Nomás déjenme ubicarme... Donde estoy... Ok... Ya... Tick... Tock... 12 o'clock... Time to go to bed... Tick... 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 Pensé que estaba sobre ti, pero tengo que admitir que fue genial verlo con ti por tanto tiempo. Tal vez me equivocaba en nosotros. No sé, es una gran decisión. Ven a ver mi cuando has hecho tu mente. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No, no sé. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...What happens when you die Catholic- And what happens with your mind It's for an eternity sort of thing you don't remember anything that happened before you were born you just popped into life, like that I think you kind of get sad if you think about it but if you think about it, like if it's going to happen to everyone eventually there's nothing you can do about it, it's inevitable I don't think anything really knows I don't think we'll ever know until it happens I like to think that maybe Something happens when you die ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Hey, there, buddy. What? Dana was there, just now? Then why are you on the phone talking to me? Get going. You're gonna miss your chance. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Just, you know, walking down the street just shows how people are... I hate to use the word hate. But sometimes you just have to hate people, por lo que ellos son, como ellos son. No es porque es la manera de que su madre y su padre les hacía. Es solo que suele que suele actuar. Aunque su madre y su padre tratan ellos bien, suele ser malo porque no tienen cosas suele. No, no, no. 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 Creo que ahí al medio que lo escucharon. No tengo un poquito de acuerdo. Ahora ahí está bien. Bueno, señores, pues yo creo que es un buen, una buena muestra del juego. Más o menos lo que se pudo ver en esta horita. Nada más un detalle que hice a propósito que fue bajar, bueno, subir la gama. Normalmente está aquí. Entonces, este, si pueden ver, está muchísimo, muy oscuro. Y ustedes, si mal no, no recuerdo, ven un poquito más opaco de lo que uno ve acá. Entonces, este, no se distingue bien, por ejemplo, los colores de sangre y demás. Por ejemplo, no se alcanza a distinguir bien. Entonces, yo creo que por aquí estaría bien. Ya se alcanza a distinguir un poquito el rojo. Y en unas partes se ve demasiado oscuro. Hay unas partes donde la lámpara, a fuerzas, a fuerzas, se tiene que... Se tiene que utilizar la, la, esta... La lámpara porque no se ve nada. Y aunque subas el contraste o lo que tú quieras, no. El brillo de tu televisión no te da. Porque está diseñado el juego para no mostrar nada hasta que utilices la lámpara. Es decir, en ese efecto de luz y sombra, es un negro totalmente negro. Dice Alex, pues la neta a mí no me dio nada de miedo. Pues es que no es miedo, es suspenso. Ya que tú estás jugando y te estás moviendo, pues nada más te genera un poco de tensión. Y sobre todo escucharlo con audífonos. Como dije, no, no es miedo. Una cosa así, más que miedo, te es sorpresa, ¿no? Si llegas y... Y te sorprende. Por ejemplo, aquí, este túnel se vuelve totalmente negro. Entonces, aunque tú subas el brillo y todo, no vas a ver nada. Hasta que utilices la lámpara. Entonces, son los efectos que utilice aquí. Aquí se me acabaron las pilas. Y ahí está. Y es más o menos el juego. Ahorita vamos a aguantarle un poquito más, nada más. Realmente es suspenso. Te da miedo si eres muy sensible, ¿no? Y estás jugando y quieres pasar y no pasas. Por ejemplo, las partes las jugué muy, muy lentas. En primera, para ver los detalles. Y en segunda, para que no me mataran y seguir adelante. Por ejemplo, todo esto no se alcanza a ver. Aunque me acerco. Está totalmente, totalmente oscuro. Y hay unos juegos donde si le subes el brillo y ves, ves todo, ves todo. Hay una parte más buena. Este, que hasta da risa más adelante. Porque es como una comedia. Pero... No, pues ahí está. Bastante, bastante retirado. Ah, no, cierto. Yo creo que sí podemos llegar. Vamos a ver si llegamos. Hay un teléfono por aquí. No me acuerdo dónde. Igual y no leo nada de esto. Vamos a avanzarle. Ah. Pensé que era por ahí. Entonces me equivoqué. Es por acá. Y en las partes me sigue sorprendiendo así. Me sigue sorprendiendo porque como no me acuerdo viendo el juego. Me agarre y te sale. Ahí ya. Ahí está. No había visto la luz cuando... Ah, no, es que di vuelta aquí. Luego le hago por su móvil la luz. Ah, mira ahí está la mona otra vez. Y aquí se pone... A mí me gustó cómo se puso la parte aquí. Porque voy... Voy tras de ella. Pero por acá no puedo ir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es aquí? Creo que sí es aquí. Está padre. Ah, ya me cansé. No puedo correr. No puedo correr. Porque está esta mona. Creo que ya es Dana. No puedo correr. No puedo correr hasta que... Hasta que desaparezca, me parece. No puedo correr. No puedo correr. Es que escuché los ruidos y dije... No manches. Hasta que me volteé y vi que me estaba siguiendo. Y yo dije... No, ya me mató. Pero no. Porque te la acercas. Y se regresa. De ahí deja sus manchillas de sangre. No puedo correr. Bueno, el chiste es que nos sigue todo el rato. Yo pensé que me iba a matar en algún momento, pero... Pero pasa algo mejor. Y eso era... Mucho más para acá. Nada más quería llegar a esa parte. No sé si... Si es... Creo que sí es aquí. Y nos sigue... Si... Si... No puedo seguir todavía. Ahí están mis cebolas. No sé si me está regresando. Yo creo que no. Creo que sí vamos bien. Si, aquí. Y es más como una historia esto, no es un fuego así como de miedo, hay un solo camino prácticamente, aquí voy a sacar algo creo, que son baterías, las baterías duran un ratito, no duran mucho, durarán unos cuantos minutos, por eso apago y prendo para que no se me acabe. Lo jugué, era oscuro oscuro el juego, entonces si me gastaba muy rápido las baterías. Y es muy artístico el juego, la historia, al final de cuentas ni siquiera te dice nada. Creo que es aquí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y aquí pues igual sigue un solo camino y está entretenido el juego, al menos a mí me gustó, me gustó bastante, lo compré hace mucho tiempo en un bundle y creo que esto se juega muchísimo mejor en VR. Ahí creo que va a abrir, no, no puede abrir, entonces vámonos por el otro camino. No. 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 ¡No! Aquí me voy a dar otras baterías Ya vamos a ir acabando el juego de una vez Prácticamente Quiero llegar a una parte ¿Qué es aquí? Que feo te es ese mono Dice Kanki es tan inteligente El juego creo que hay unas cosas que podemos contemplar Está bueno Ahorita ya se convierte De un tipo a otro Cambia drásticamente Pero esta primera parte Si está interesante Bueno aquí tienes dos opciones Básicamente dan para que le des aquí a este wey Pero también le puedes dar a él La vez pasada le di a él Pero ahora le voy a dar a este A ver que pasa Y creo que es el mismo resultado Nada más que yo maté al otro Porque se supone que este me ayudó Dándome pilas y Entre otras cosas Y está bien padre esta parte Nada más vamos a avanzarle tantito Porque aquí ya hay NPCs Hay varios tipos de NPCs Pero la mayoría Nada más son así Pues sí Prácticamente esa es decisión No sé si tenga Una consecuencia Hasta donde yo sé Creo que no Pasas para acá Y entras a A la ciudad Y prácticamente es una ciudad Y aquí ya interactúas con ellos Y está padre Creo que hay que Contestar el teléfono No por eso Nada le pegué ahorita Porque quería ver si daba otro tipo de historia La primera vez que lo jugué Le di al otro Entonces que Quería darle ahí A ver si había una Consecuencia Pero no Ninguna Porque Porque no aparece No aparece Bueno al menos No me Llevo Y ahí hay Más movimiento Aquí Por ejemplo Esos De la máscara Si me acerco Esos Esos Me madrean Hay cualquiera Que se Que se le acerca Y ya hay varias situaciones Diferentes Ya cosas Y hay cosas Medias raras Como una Cosas de Zebra Escribiendo Bueno Pues hasta ahí Vamos a dejarle Vamos a No más quiero ver Si llego a una parte Y el juego Y el juego Y el juego lo que hace Es que muchas veces Te manda un punto Y no puedes pasar Hasta que vas Por una Por una Una lateral Ah Por ejemplo Aquí No te manda un punto Hasta que Vaya a otro Y regreses Ahí Entonces aquí Por ejemplo Si me acerco También me da la opción De tirarlo Y son de interacciones Que no tienen Ninguna consecuencia Bueno Hasta donde yo Jugué y demás Así ya llegamos Al punto Ahí quedan los chacales Y hay partes Muy 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 interesantes Por ejemplo Esto Muy 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 Interesante Bueno Vamos A ver si Y ahora Quien te va a seguir No pues No me sigue nadie Dice Alex Me estaba siguiendo El mono No lo maté La vez pasada Y no me siguió Entonces hay muchas cosas Que no tienen Consecuencias Nada más Son como Para interactuar Un poquito Y para que Como para que Te diviertas Viendo Dice Que juego tan raro Hay Cebras, guerras, demonios Luchadores Si Hay de todo Ah Mira Este Este Amigotito Anda En el Facebook Un nuevo competidor Para enfrentar Las ¿Las qué? Las Thea No No sé Amigotito A qué te refieres Pero bueno Este Y bueno Pues ya terminamos Aquí por el día De hoy A ver si es un jabalí Creo Sí Pero sí Está Está raro El juego Como dice Alex Está raro Pero es Una cuestión Como más artística En esta parte Porque empiezas Normal En una ciudad Luego sales de aquí Vas a otro lugar Y Hay otro tipo de cosas En fin Ya nomás vamos a acabar Ah por ejemplo Hay unos que te acercas Y ya Te mata Porque no tienes que ir por ahí Tienes que ir a otro lugar O regresar O dar vueltas Es una fórmula Que usa mucho el juego Y te dan un trofeo Por morir Unas tantas veces Pero pues Es chistoso Que te den un trofeo Por morir En vez de que te deduden Por no morir O sea Sí Por unas Cuatro veces Y hay muchas puertas En prácticamente Donde vas a salir En todo el juego Si se han dado cuenta Entonces son puertas Pasillo sin salida Y ya Sales En una parte del juego Son como tus Checkpoints Por así decirlo Bueno Pues señores Con esa bonita vista Del hotel No No salvo Con la vista de acá De los nudes Ah luego por ejemplo Este cuate Lo saco Pero no sé por qué Se vuelve a encerrar Se da una vuelta O algo así Vuelvo a pasar Y se vuelve a encerrar Son cuestiones Que no Uno puede interpretar ¿No? Y ya no lo puedo sacar Porque ya Ya está ahí Este Vamos a ver Vamos a ver Que dice acá Vamos a cambiar De vista Un poquito Si no Para terminar No Ya no lo puedo sacar Ahí está señores Ahora sí Ah pues también podría Creo que no No tengo los comentarios De De Facebook En esa pantalla Vamos a ver lo que dice El Alex ahora sí En fin En Dark Souls 2 Te da un trofeo En tu primera muerte Llamado Este Dark Souls Pues sí Pero aquí No te dan por morir Una vez Sino por Morir Unas tantas veces Entonces O sea Yo creo que el juego Se puede pasar Sin ninguna muerte No Sí Sin ninguna muerte Prácticamente Puedes pasarlo O sin llegar al límite Que te piden Para el trofeo Y Entonces Por ser bueno No te darían El trofeo A eso me refiero Pero bueno Ahora sí Que Pues Que se le va a hacer Muchísimas gracias A todos Por andar por acá Por andar En esta Transmisión Este Ah este Ah ya Mi gotito Mi juego Frente unido Contra las cestas Ah pues ya no Ya no sé Mi gotito Ahí sí Ya te perdí Te perdí el hilo Pero bueno Vamos a dejarla hasta ahí Está interesante el juego Es como una cuestión Más artística Digo yo Y más Experimental Ya que ese Es para VR Obviamente se puede jugar Sin VR Ya lo vieron Pero si tiene VR Como el Alex Que es un rico Pues Sería una buena Una buena entrega Para disfrutar Un ratito Unas cuantas horas A mí por ejemplo No me gustan Los juegos de miedo Suspenso Terror Nada de eso La verdad no me gustan Pero Sí los disfruté La verdad Te da muchas ideas Y el sonido Hay cuestiones bien padres En el sonido Este Por eso Lo recomiendo Escuchar Bueno Utilizar audífonos Ahorita utilicé Unos Chicharito Pero Utilicé estos Los Razer Se escuchaba muy bien Con estos Pero Bueno también Lo malo es que duró Muy poquito Pero Es una experiencia Para VR ¿En cuánto cuesta El jueguito ese Para Comprarlo En VR? A ver déjame ver Alex No te puedo decir Porque como ya lo compré No me va a decir El precio En En este En Pues en la En la tienda Déjame ver Play Store Si puedo entrar Desde aquí ahorita Tienda Oficial Play Store Me imagino Que Le digo De la PlayStation Store No le puse Play Store PlayStation Aquí está Como no estoy Loggeado Acá No me quiere mandar No me quiere mandar No me quiere mandar Allá Vamos a buscar Está carito No sé si yo haya descuento Luego 20 dólares Yo lo compré En una oferta De un bundle Por eso Por eso lo tengo Pero si 20 dólares Creo que no Bueno Sería Recomendable En una En una oferta Porque si está Carillo 20 dólares Más impuestos Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor si Ha caído No se ve Bueno sí Pero ahí está Atrasito el juego Como que ni la he instalado El Redman El Cronos Me dejó Algunas dudas Que quiero despejar Pero si ya te lo acabaste El Cronos Que no se Ah Bueno No sé No sé Cómo está La historia Eso sí Ese Cronos Me dejó Con Aunque también Debo decir Que el Redman Ahora Todo tiene sentido Ah Entonces Sí Sí valió la pena La compra Sí Valió la pena Bueno Pues vamos a dejarle Hasta aquí Muchas gracias Por andar Viendo este directo La voy a resubir A YouTube En 1080 Porque nada más Lo transmití A 720 Pero lo grabé En la PC A Pues ahora sí Que la capacidad Máxima Que son 1080 Pensé que Decimos Saturar algo Pero No El CPU Está bien La GPU También La GPU Entonces puedo La computadora Me da para Transmitir Y grabar Al mismo tiempo Lo que sí No puedo hacer Es Por los datos De subida Por mi Internet No puedo Transmitir A más alta calidad Pero Por eso lo grabé Entonces Si lo quieren ver Un poquito mejor Pues ya Nos vemos ahí Bueno Se pueden ir A YouTube Dale un tiente En el Runman Pero sí Sí lo voy a probar Nada más que ahorita Está ocupado Ya ves que subí un video Subí el video Ahí De animación Entonces Me consumió mucho tiempo Y ahorita voy a subir El video de música Lo voy a hacer Con un poquito más De instrumentos Y lo voy a subir Al canal de De música Entonces Ahí sí Por eso No he tenido mucho tiempo Y aparte Tengo que hacer Ahí Otras cosillas Entonces No No quiero Jugar algo Una hora Dos horas Y dejarlo Para dentro de una semana Jugarlo A lo mejor Termino de hacer todo Y ya le puedo dar Ahora sí Con más tranquilidad Bueno Pues ahora sí Muchísimas gracias Me despido Pues no sé Creo que ya Hay muy poquitos Ahorita aquí Todavía una transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Esperemos traer otro Otro juego Ah bueno Qué bueno que Alex Me dice El trico Este Pues es el que Vamos a transmitir Nada más que se nos Atravesó este Que sí quise transmitir Y grabar en la En la PC Para tener material Que necesito Al menos yo Audiovisual Y que mejor Que transmitirlo Entonces Ya tenemos ahí El El material Ya creo que fue Más que suficiente Ahora sí Ahora sí Ya lo que sigue Ese juego No tiene platina Por si lo quieren comprar No tiene platina Ahora sí Nos vemos Para la siguiente Con el señor Trico Porque sí Hay que seguirle Con ese Nada más Esto nos surgió De repente Muchísimas gracias Nos vemos Los invito a Pues ahora sí Buscar en el canal De YouTube Que serían Los dos proyectos De Triselmos Inc Y Drap Si están en Facebook Pues obviamente A cada rato Ando compartiendo El material Cuando sale Es decir Cada mes Y si no Pues pueden Buscarlo En Sí Yo creo que Por Face Es más rápido Entrando en Face En Trisel Y ahí estamos Compartiendo Todo el material Pues muchísimas Gracias 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 Alex Compita Ricky Rookis Que vino a quejarse Jim ¿Quién más estuvo? El señor Migotito Muchas gracias Por todo Nos vemos De nuevo En otro En otro Directo O en otro Material grabado Muchísimas gracias Nos vemos Pronto Pronto No me parece He perdido Porque soy Transmintino Desde otro Lado Bueno Voy a cortarse Transmintino